Yo creo que tras el arte se pueden formar mejores peruanos porque el arte nos ayuda un poco a sensibilizar al ser humano. Como pueden ver, este trabajo que está modelándose en Arcilla, el alumno un poco se comienza a concientizar, uno porque está trabajando directamente con el modelo y otro porque está conociendo al ser humano. El arte para empezar es creatividad, es sensibilidad 100%. A través del arte creo que se forman buenos valores. El arte tiene la tendencia a rescatar a esos alumnos mediante creaciones, nuestras vivencias. Gobierno del Perú. El Perú primero.